¿Estás cansado de pasar frío? ¿Estás cansado de hacer tanta tarea? ¿Estás cansado de la comida de la cafetería en la escuela? ¿Entonces venga y disfrute este maravilloso viaje a Venezuela? ¡Venezuela! 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 ¡Venezuela es la mejor! Disfrute de una comida deliciosa. ¡Muy delicioso en Venezuela! Disfrute unas temperaturas cálidas y muy agradables. Y conozca la gente maravillosa de Venezuela No, no hay brujas en los bosques de Venezuela No, loca ¡Vamos a Venezuela!